El 2021 fue declarado como el año homenaje al Premio Nobel de Medicina César Milstein. En una nueva historia destacada, te contamos quién fue. Nació en Bahía Blanca en 1927. A los 10 años, su mamá le regaló Los cazadores de microbios, de Paul de Cruyff, un libro que despertó su interés por la ciencia. A los 29 años, ya era licenciado en Química. Posteriormente fue doctor, ambos títulos obtenidos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En 1957, fue seleccionado como investigador en el Instituto Nacional de Microbiología Carlos Malbrán. Poco después, en 1958, viajó con una beca a Cambridge, Inglaterra, para formar parte del Medical Center Research de esa ciudad, donde su director fue Frederick Sanger, un bioquímico británico que fue dos veces Nobel de Química. Milstein recibió numerosos reconocimientos y premios, pero el más destacado fue el Nobel de Medicina en 1984, galardonado junto a sus compañeros George Kula y Nils Yearn, por sus trabajos sobre inmunología y anticuerpos monoclonales. Milstein se formó profesionalmente en Argentina y se perfeccionó en Inglaterra, país en el que se exilió debido a la discriminación e intolerancia política de la década del 60. Allí, permaneció hasta su muerte, ocurrida en 2002 a los 74 años. El hallazgo que le significó el premio Nobel, que sabemos que son los anticuerpos monoclonales, ¿qué son y cómo sirven en el diagnóstico de enfermedades o en la aplicación? Bueno, esa es una pregunta extremadamente larga de explicar, pero yo la voy a explicar de una manera, si me permiten, de una manera jocosa. Sí, le permitimos. Una vez, después de una cena, me preguntaron, una cena con un premio que había una cena, y a la hora de la cena yo tenía que decir algunas palabras, y no se me ocurría nada mejor que explicar anticuerpos monoclonales con una fórmula gastronómica. Entonces yo me imaginaba una hermosa cena, con platos así excepcionales, un primer plato y un segundo plato, que tendrían pescado, y tendrían lechugas, y tendrían... Yo en realidad describí el menú con mucho detalle, que ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Con lomos y con grandes postres y crema chantilly, dulce de leche, que me gusta mucho. Y chocolate. Chocolate, que le gustan a las mujeres. Y todas esas cosas, y grandes vinos, y champán. Y entonces viene el mozo con un enorme bol de platino, y pone todos los platos juntos y los mezcla, los pone todos juntos adentro, y le sirve a usted el bol ese. Ese es, ese bol de platino, con todos esos platos mezclados, es la forma en que se hacían los anticuerpos monoclonales antes. Es decir, los anticuerpos antes. Son preparaciones extremadamente complicadas, todo mezclado, lo bueno, lo malo, y al final no se puede distinguir nada. Los anticuerpos monoclonales era servir cada plato separado del otro. Y eso es un, es lo que fundamentalmente se consigue con los anticuerpos monoclonales. Las células hacen cada célula otro anticuerpo. Pero la célula secreta el anticuerpo al suero. Y en el suero se mezcla todo. Es el plato de platino. Los anticuerpos monoclonales permiten inmortalizar cada célula, sacarla del cuerpo, inmortalizarla fuera del cuerpo. Multiplicar, cada célula se hace un clon de células, una cantidad inmensa de células, y uno puede practicar todo el anticuerpo que uno quiere, pero solamente de una calidad, distinto del otro, separadamente. Y eso le permite hacer cosas que antes eran imposibles hacer. Ahora, las cosas que se pueden hacer son muchas. Para dar un ejemplo, uno puede identificar sustancias en una mezcla a través del anticuerpo. Porque el anticuerpo va y... y es capaz de reconocer esa sustancia de toda una enorme mezcla. Y así uno puede analizar qué es esa sustancia y descubrir productos celulares que uno no conocía. Así es como se identificó, por ejemplo, lo que se llama el antígeno CD4, que es el antígeno que hoy en día se sabe, está involucrado muy cerca, está involucrado en la infección del SIDA, y es el que se utiliza en clínica para saber el progreso de la enfermedad. O sea que sería como un buscador de oro. Es como, sí señor, un magneto que está buscando una aguja en un pajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!